¡Hola a todos! Para los que no me conocen, yo soy Dan y en el video les traigo un poco unboxing porque vamos a abrir esta caja de Pokémon Trading Card Game de cartas de Pokémon. Esta es la Alakazam X Collection de la expansión de Scarlet Unbile de los 151 primer Pokémon. Así es amigos, más apertura de cartitas de Pokémon. Estamos aquí con la playera de los iniciales de Kanto porque esta expansión, a pesar de que sea de Scarlet Unbile, es de los primeros 151 Pokémon. Ojo, no son exactamente las primeras cartas que salieron, sino que en estas cartas pues solamente aparecen los primeros 151 Pokémon. Esta es la colección de Alakazam, o sea pues que ahí tenemos las 3 cartas o la arena volteada de Alakazam y pues con la carta X esto es como que pues ya viene de regalo y además tiene 4 sobres. Nunca he abierto una de estas cajas, ya abrió una de estas sobres, nos tocó un Gengar bastante bonito. Bueno, de hecho, a Ángela lo abrió, le tocó suerte, de hecho su Pokémon favorito le tocó a ella. Bandao, hoy me compré un sobre de la colección de Pokémon de los 150 primer Pokémon. Me costó 120 pesos y Ángela me va a ayudar a abrirlo ya que nunca ha abierto un sobre. Así que ella nos dará la suerte para que nos toque ese Charizard. Voy a abrir este sobrecito de las cartas de Pokémon. Pero como... A ver, energía básica. Mira, este color me gusta mucho, eh. Tenemos primero a... Pidgey. Vamos con el Metapod. Ah, mira, qué bonito. A ver. El... Bonita. Sí, sí, sí. Poliwax. Butterfree. Luego salió Lapras. Ah, este está bonito. Camino de bicis. Me importa una mierda. Rhyhorn. Está muy cool. Nidorina. Ah, te tocaron los que brillan, qué mierda. ¿Qué es? ¡Oh, no más! Y mi favorito. Así que estoy muy emocionado. También será la cantidad máxima de sobres que abramos en un unboxing. Porque ya saben que las dos latas que abrimos anteriormente, que son estos dos videos. Que les recomiendo mucho que vayan a verlos. Principalmente el anterior porque pasaron cosas muy curiosas. Y en eso solamente abrimos tres. Aquí hay cuatro sobres. Y obviamente estamos buscando el Charizard, amigos. Ese Charizard. Pero con que nos tocan de los mejores Pokémon de la primera generación, también me siento feliz. Yo vamos a abrir esto porque de verdad estoy muy emocionado. Hace mucho tiempo que la compré. Muy bien, amigos. Comencemos abriendo ya esta caja porque ya quiero saber qué me toca. Obviamente, como ya saben, yo siempre reviso el empaque. Que de hecho, antes los substantes se quejaban porque revisaba el empaque. Pero veo que los nuevos de ahora les gusta que revise el empaque. Así que pues yo también se los agradezco mucho. La verdad, pues me gustaba el empaque. Está bonito. Ok, acá en la esquina tenemos el logo de Pokémon Trading Card Game. Y aquí, en el fondo, algo muy bonito. Tenemos las siluetas de los Pokémon de la primera generación. Es totalmente de nostalgia esa expansión. Literal, pues sí, es para que venda más. Y cada Pokémon no es como una silueta oscura. Sino que tiene una silueta, pues es su color principal. O más bien de su tipo. Acá abajo tenemos el logo de Scarlet and Violet 151. Es un número icónico en la franquicia Pokémon. Aquí el logo de Alakazam X, que es como brillosito morado. Y aquí el buen Alakazam. Por aquí podemos ver lo que incluye, dice, promo cards. Que son tres, que son las que están aquí ahorita. Que ahora la vamos a ver mejor. Pero pues ahí se ve que es la línea evolutiva de Alakazam. Y que también incluye cuatro sobres de esa expansión. Por un costado podemos ver, pues, igual al Alakazam. Que es el protagonista de este paquete. El logo de Pokémon Trading Card Game. Y el logo de 151. Por la parte de arriba, los logos igual de todo esto. Por la parte de acá, algo parecido. Aquí una estampa. Oye, que le peguen estampas. Y por la parte de abajo, algo también parecido. Por la parte de atrás, sí es diferente. Aunque viene en inglés. Pero en esta parte te dice lo que te incluye. Dice que te incluye una carta promocional de Alakazam X. Una de Cadabra. Una de Abra. Cuatro sobres de Scarlet and Violet de 151 Booster Pack. Y un código de Pokémon TSG Live. Que espero que estos códigos se puedan canjear en la nueva aplicación. Que van a lanzar de Pokémon TSG. Que ya quiero que salga porque se vio increíble. Alakazam. Y aquí otra vez, los Pokémon del fondo. Que creo que sí son todos. O sea, aparecen todos aquí. Se ve que son todos. Y aquí dice el número de Alakazam. Que es el 65. Aquí una Pokebola. La aplicación que está actualmente de Pokémon Trailer Card Game. Que no lo entiendo muy bien. Pero la nueva va a estar muy cool. Y aquí, la mítica frase de Pokémon. Que hace mucho tiempo yo no la veía. Garakachomol. Ok, yo creo que ahora sí vamos a pasar a abrirlo. Y vamos a abrirlo por la parte de abajo. Amigos, al parecer esta caja no se puede abrir por abajo. Yo pensaba que por las pestañas de aquí se podría ir por abajo. Y si no me equivoco, se abre por aquí. Así que vamos a meterle un cutersazo. Espero no dañarla porque estas cajas me gusta quedármelas. ¡Ah, qué miedo! Estoy bien estúpido. Vienen en este plástico. Así que va a ser más fácil. Yo creí que iba a ser más difícil sacarlos. Que los sobres iban a estar algo sueltos. Pero no. Está bastante fácil. Ok, aquí tenemos las cartas. Vamos a sacarlas uno por uno. Y aquí también están los sobres. Simplemente desprendemos la tapa de aquí. Supongo que ese tipo de empaque es para que no se roben el contenido en los supermercados o algo así. Porque pues se los roban, amigos. Y se roban las cabezas de Spider-Man. Que no se roben los sobres de cartas. Ok, pues las cartas están más protegidas. Que de hecho, después de este video, las voy a regresar aquí como estaban. Porque se ven bastante cool. Para la decoración de la habitación y para la colección. Y comencemos con la carta de Abra. Ahora, vámonos por la línea evolutiva. Está bonita. Esta creo que está en inglés. A pesar de que la compré en un Walmart. Que normalmente ya viene en español en los Walmarts. Como las últimas sobres que abrimos de las latas. Pero pues bueno. Está muy cool. Brilla obviamente porque es la edición especial de Alakazam. Esta caja. Muy bonito el arte. Mi favorito de esta línea evolutiva. Cadabra. Me gusta más que Alakazam. La verdad. También brilla. Tiene así como un brillo de estrellas. Bastante cool. Le queda bastante ad hoc al Pokémon. Y por último. El protagonista de esta expansión. El Alakazam X. No solamente es Reverso Holográfico. Este es totalmente X. Vean como que tiene estrellitas. Wow. Está muy muy cool esta carta. Obviamente es la carta especial. La carta rara. Así que vamos a dejarla de una vez por aquí. Para pues al final apreciar totalmente bien. Las cartas más raras que tocaron. Aquí tenemos ya los sobres. Vamos a sacarlos. Que pedazos de sobres amigos. La verdad. El arte de estos sobres es muy bonito. Vean el arte. Vamos a verlo un poquito. Es muy similar al de la caja. De fondo tenemos un fondo blanco. Con las siluetas de los 151 primer Pokémon. Una Pokéball ahí. El logo de los 151. Y Mew. Obviamente un Pokémon que pues representa bastante el número 151. Por eso está aquí. Por eso no está Ball. Va a ser uno inicial. O otro de canto. Es Mew. Porque él es el 151. Él es el número total de todos los Pokémon. Son cuatro sobres. Pues los sobres por atrás tienen códigos. Y pues la verdad. No importa el orden en el que lo abramos. Pues son de la misma expansión. Así que vamos a ir a abrirlos. Abruirlos pues uno por uno. No es como otras veces que hay otras expansiones. Y decimos cuál se ve mejor o cuál no. Pero bueno. Lo bueno de que son los mismos. Es que aquí el truco en teoría. Pues es el mismo. Porque es la misma expansión de todos. Creo que sí recuerdo el truco. O sea. Así lo expliqué a Ángel. Antes de hacer el video. Le dije. Tienes que sacarlas. Y pasas una para atrás. Algo así. Ok. Tenemos el código. Entonces simplemente es pasar esta para adelante. Que en teoría si es la energía va a estar bien. Y sí. Ahí está. Ok. Hicimos bien el truco. Porque pues la verdad. Me gusta mucho hacer los trucos en estas aperturas de cartas. Porque da más emoción. Tenemos la energía eléctrica. Tenemos un Porygon que nos lo spuleamos. Una carta que me da nostalgia. Porque fue de las primeras cartas que yo tuve un Porygon. Un uff. Electabuse. No malos diseños. Recuerden que son puros Pokémon de la primera generación. Pura nostalgia amigos. Oh. Electabuse. Estamos buscando a Charizard. O a cualquiera de los tres iniciales. O igual a Mew. Amigos. Sería general. Raihorn. Tenemos un Tangela. Obviamente ya saben que la más épica va a ser al final. Un Pinsir. Ese está cool. Tenemos a Bill Stranger. Ese es el Mende de la primera generación de los juegos. Que se convertía en un Pokémon. Y lo tenemos que ayudar. Un Golbat. No malos. Ese arte está increíble. ¿Cómo? No malos. ¿Qué estupidez es esta? Que como carta reverse nos tocó la primera repetida. Ay. Qué estafa. Y como rara. No mam. No mam. ¿Qué es eso? No. Espérate. Espérate. Esa no es la rara. No. Empezamos muy bien. Un Psyduck Full Art. A la bestia bros. Yo pensé que estaría la rara y todo. O sea. Ya está rara. Ya vienen dos raras por sobre. Antes no salían así. Y creo que la de abajo pues también es distinta. Tenemos la primera Full Art. Está muy bonita. Ya saben que en la última apertura. Para los que la vieron. Me salió mi primera carta Full Art. Y ya está muy bonita. Y Poseiduck también. Y la rara es un. Uff. Un Flerion. Oh. También les despegamos favoritos de la primera generación. Empezamos bastante bien con el primer sobre. Vamos a ponerlos por aquí. No jodas. Es que hasta me asusté. O sea. No le encontraba la forma. Yo creí que era la rara. Porque está muy épica. Me gustó más ese. Y pues sí. Es la rara. No entiendo por qué en algunos sobres salen dos raras. Yo estoy acostumbrado. A que siempre salga uno raro por sobre. Pero pues bueno. Mejor que salgan dos. ¿No? Vamos con el segundo sobre. Recuerden que son cuatro. Por ahí también dice que son para mayores de seis años. He visto que muchas personas hacen como un reto de romper un sobre. Pero no. Yo no me animaría sinceramente. Aparte de que pues. Puedes perder algo muy bueno. Estos sobres son muy caros la verdad. Ok. Vamos a pasar otra vez. El código está. El código pues. Les digo. Yo los voy a guardar para ver si sirven. Pero si no sirven. Ni alguien de ustedes los utiliza. Luego se los voy a regalar en mis historias de Instagram. Ok. Comenzamos con energía de agua. Un slow bug. Muy bonito. Es que en serio me emocioné mucho. Porque sé que todos son de la primera generación. Y no sé. Me imagino como que soy un niño de los noventa. Abriendo sus primeros sobres de Pokémon. Ok. Tenemos un Growlithe. No ma. Growlithe. Está muy bonito Pokémon. Yodude. Yodude es muy sencillo. Pero me gusta bastante. Ahí tenemos un Stardew. Es un diseño un poco diferente. Ok. Tenemos un Kingler. Uno de mis Pokémon favoritos. También de la primera generación. Snorlax. No ma. A lo mejor ahí hasta me puedo completar toda la Pokédex de esta expansión. Luego voy a buscar más sobres. Como les dije. Ya abrí uno. Y ahorita voy a ver qué tanto me completó la Pokédex. Tenemos un Sandlash. ¡Oh, lo bestia! ¡Wow! Los diseños de esas cartas están increíbles. Un Klaferi. Esta es la Reverse. Ok. Se supone que es la Reverse. Y luego la Poco Común. Y luego la Rara. Tenemos un Grimer. No se crean. Creo que esta vez nada más sería una Rara. Y la Rara es un Starmie. Ok. Esta obra sí nos fue un poquito mal. Me gustó mucho este Grimer. Pero Starmie no es como que sea de mis Pokémon favoritos. Y creo que de todos los artes que hemos visto hasta ahora en esta apertura. El de Starmie y el de Staryu no son de mis favoritos. Pero bueno. Starmie Reverse se compensó un poquito. O sea, se contrarrestó con ese Psyduck. Y con ese Flerion. El Flerion sí está muy cool. Pero bueno. Aún nos quedan dos sobres. Esperemos que por lo menos podamos conseguir alguno de los tres iniciales. O alguno de los legendarios que es lo que queremos. Incluso pues se las pasaría con un Moltres, Zapdos o Articuno. Pero el objetivo principal es que nos salga alguno de los tres. Principalmente Charizard obviamente. O Mew o Mewtwo. Vamos a abrir el tercer sobre. Y... Ok. Comenzamos un poquito mal sinceramente. Porque salió repetido. Vamos a pasar la energía para enfrente. No sé si en estas expansiones salgan energías como de tipo Hada o así. Porque pues en esta generación no había. Pero pues bueno. Ahí tenemos otra eléctrica. Ojo. Con el primer sobre nos tocó suerte con energía eléctrica. Así que espero que corramos la misma suerte. Ok. Aquí tenemos a Abra. Es el mismo Abra. Pero pues está en el Reverse. Así que pues no cuenta tanto como repetida. Pero sí. Tenemos a un Diglett. Ahí está un Drossy. Ah. Está muy bonito este arte de Drossy también. Oh. Bulbasaur. Ok. Tenemos inicial. Sí, es cierto. No nos había salido ningún inicial. Ah. Está muy bonito este arte de Bulbasaur también. Un Executor. Oh. Es que no. Me enamoro. Me enamoro de estos artes. Pues imagínense una colección de Tazos actual con los artes de estas cartas. Oh. No. Sería increíble. Un Graveler. Ok. Ya completamos una parte de la línea evolutiva de Yudut. Oh. No. Ma. Arcanite. Se me hace raro que Arcanite no sea de las cartas raras. A lo mejor un Ix de Arcanite. O no sé si se repiten los Pokémon en estas cartas. Pero pues quién sabe. Pero está muy cool este Arcanite. Niro de la Nembra. Está muy cool también. Y. No mames. No mames. Banda. Banda. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, banda? Oh. Por Dios. Creo que es la carta más rara que nos puede tocar. Fuera de broma. No ma. Voy a sacar una de las micas. No tengo micas aquí. Esta la tengo que guardar en mica. Y creo que no es la rara. La rara viene acá atrás, ¿no? A ver. Y viene un... No. Y me salió repetido. O sea, ya lo tengo. Me vale mierda. No jodas. Es que no sé. Ni siquiera sé cómo reaccionar. No me la creo. Porque ni siquiera salió hasta atrás. Yo pensé que tenía que... Estoy temblando. Ya ni siquiera puedo agarrar la carta. A la mierda. El Gengar. Ya lo tengo. No jodas. Se lo va a regalar a Ángela. De hecho. Porque sí lo quería cuando salió. Creo que es la más rara que nos puede tocar en esta colección, ¿eh? No me la creo. Es que en serio no me la creo. Me salió. Literal me salió. No ma. A la mierda. Es que en serio, amigos. No me equivoco. Es la carta más rara. Literal es el mío. Y es el dorado X. No jodas. Igual si alguien sabe. Si no es la más rara. Ponga en los comentarios. Igual acabando de hacer este video voy a investigar. Pero definitivamente. Si no es la más rara de esta expansión. Es de las mejores. No es el Charizard. Pero me vale pura mierda. No jodas. Está bien precioso. Ni modo trico. Tengo un trico japonés aquí. Pero no bro. Te tienes que ir de aquí. O sea. Esta carta está cool. Pero. No. 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 No necesitamos. A este mío. Más resguardadito. Está un poquito pintada la mica. Pero no importa. Mientras este. Este resguardadito. Ahí. Todo bastante bien. Aquí. Con cuidado. Tiene una bolsita aparte de la mica. No may. Es que. Y está dorado. Está muy cool. Uf. No. Esta se va directito a la repisa bro. Tengo una carpeta con mis cartas más raras. Pero no me importa. Esta es muy muy importante. Es la carta creo que más rara que me ha tocado en alguna apertura. He hecho varias aperturas en el canal. He abierto otras yo solo. Pues así simplemente. Pero no jodas bro. Me tocó. Literal. La más rara. Es en serio. Yo creo que es la más rara. Y creo que estoy en lo correcto. Que es la más rara. Porque. Es el Mew. Y es el dorado. Vamos a ver el Gengar. Ustedes no lo han visto. Está muy bonita esa carta. Obviamente lo mando un poquito a la mierda. Lo siento Gengar. Es que aparte de que ya me salió esta carta. No jodas. El Mew la opacó totalmente. No, 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 no. Vamos con el siguiente sobre. Estuvo excelente. El tercer sobre. Los sobres de energía de electricidad. Nos dan muy muy buena suerte. Vamos con el último sobre. Ya no creo que nos toque algo mejor. Espero que si no salga por lo menos un inicial. Ya cumplimos con el objetivo de este video. Se logró. Tuvimos suerte. Nos tocó el Mew. Recuerden que estamos buscando a Mew. A Mewtwo. O la última evolución de los tres iniciales. O sea Charizard, Blastoise o Binosaur. Vamos a ver este último sobre. Ok. Vamos a pasar el código. Pues lo mandamos a la mierda. Y pasamos la energía para adelante. Ok amigos. Ya sé que ya nos tocó Mew. Pero en los comentarios pongan Charizard. Spame en los comentarios. En este momento pongan el video. Y van a comentar muchas veces Charizard. Para llamar a ese gran Pokémon. Y que nos toque. Porque obviamente es uno de los mejores Pokémon que existe en mi favorito. Ok. No sé qué pasó aquí. No sé si eso tenga que afectar con mi carta reverso rara. Pero me tocó una energía holográfica. Nunca he tenido energía holográfica. Está cool. Pero me da miedo de que esta sea como la carta especial de este paquete. Pero bueno. Vamos a pasar con el siguiente. Es Sandro. Muy bonito. Tenemos un Krabby. Ya completamos la línea evolutiva de Sandro y de Krabby. Tenemos un Zill. No más se murió. Está muy bonito ese Zill. Un Doduo. Ok. Un Persian. Uy. Persian está muy muy cool. Mok. No más bro. Mok es de mis Pokémon favoritos. Y ya completamos la línea evolutiva. Creo que esta expansión la quiero guardar aparte. O sea. Completar todos los 151 Pokémon. Porque así como tener las cuatro torturas ninja. Tienes que tener a todos los 151 Pokémon de la primera generación. Es adictivo. Ok. Un Metapod. Reverse. No creo que toque muy buena carta aquí. No tengo mucha esperanza. Pero bueno. Tenemos. No. Ah. Pues sí. Sí tocó. Ok. No está tan épica. Bueno. Sí. No jodas. Es una full art. A la mierda. Qué buena apertura. Tengo mucho tiempo. Tengo meses con esa caja ahí. Y nada más. No la habría y no la habría. Ok. Yo quiero tocar otra rara. Y es un. Es un Whisting. Ok. Pero también es rara. Ok. Está cool. Está cool. El último sobre. Y el primero. Nos tocó una full art. Y una reverse. No jodan bros. Vean. Vean este pedazo de. Vean este pedazo de cartas raras. Que nos salieron en este sobre. No. Nos fue muy bien. Ok. Bueno. Antes de terminar este unboxing. Vamos a repasar un poquito las mejores cartas que nos tocaron. O más bien las cartas raras de esta apertura. Obviamente tenemos a Lala Kazan. Que pues. Ese no emociona tanto. O sea. Sí. Pero pues no. Porque ya sabemos que hoy en día. La primera que nos sorprendió bastante. El Psyduck Full Art. No. Está muy bonito. Este me gustó muchísimo. El Flareon. La primera rara que nos tocó así al final. Está muy cool también. Es una holográfica. Muy bonito el arte. Obviamente el Gengar. Ya no lo va a hacer feo. Porque va a ser para Ángela. Así que va a ser más especial. Una carta rara que va a tener ella. Pero como les dije. Esta fue la primera rara que me salió. Al abrir esta expansión de sobres. Tenemos a los Mr. Minds Full Art. Está muy bonito también. No sé por qué siento que están como en un jardín de la Ciudad de México. O algo así. La última rara que nos salió. Un Wissing. Esta está cool. Los diseños son muy bonitos. La verdad. La que menos me gustó. El Starmie. No soy muy fanático de este Pokémon. Y el arte que tiene. Es muy simple comparado con los demás. Y obviamente. La que incluso ya metí a la mica. La mejor carta que nos pudo haber tocado en esta expansión. Creo que sí es la más rara. Igual en los comentarios díganme. Pero les digo. Ahorita mismo voy a empezar a investigar si es la más rara o no. El Mew EX doradito. No jodas. Es que se los juro que ni me la creía. O sea hasta. Sentía que era falsa la carta. Algo por el estilo. Nunca me había tocado algo de este nivel. En una apertura de cartas. Ni a mí. Ni grabado. Nunca en mi vida. Es la primera vez que me toca algo así. Y como les dije. Este saber directito. Al exhibidor. Y pues bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Acá abajo en los comentarios comenten. Cual de todas las cartas raras que salieron fue su favorita. Si ustedes ya completaron todos los 151 Pokémon de esta expansión. Si ustedes coleccionan cartas de Pokémon. Cual es la mejor carta de su colección. Ya saben todo lo que quieran. Pueden ponerlo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video. Les invito a que dejen un grandísimo like. Si no suscríbanse al canal. Por favor suscríbanse. Porque literal ya estamos a nada. Así a nada. A nada. De llegar a los 100.000 inscriptores. No se olviden de seguirme en todas. Mis redes sociales están apareciendo aquí en pantalla. Y los links están acá abajo. En la descripción de este video. Recuerden que pueden hacerse miembros del canal. Picando el botón acá abajo. Que dice unirse. Y obtener todos estos beneficios exclusivos. Dependiendo del nivel al que se unan. La verdad les conviene bastante. Y me apoyarían muchísimo. Y también recuerden que si quieren tener. Estos increíbles tenis de ediciones de la marca Colven. Pueden comprarlos acá abajo. En la descripción del video. Y con el código DanGamer. Obtendrán un 10% de descuento. Y pues bueno amigos. Cuídense que estén muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.